Inmediatamente aquí está, señoras y señores, la primera llamada. Vamos a ver a quién usted quiere compraser. A Pedro, a José, a Oswaldo Gazalle, a Lidia, a Carmen, a Pefa, a Luz, a Carlos, a Pito, a Luz. Oiga un momentito, usted va a compraser a todo el pueblo, ¿eh? Yo comprasco al que me salga los cojones. ¡Eh, eh, eh! Un momentito, no puede hablar sucio, que si habla sucio lo corta el aire pa'l carajo. ¿Qué usted se cree que esto es? Esto es un emisor de radio. Ay, mire, yo no le tengo a usted ni a ver, yo te plazo. Váyese al carajo, no joda, ¿eh? Cuidado, no seáis, hueputa. Mire, yo tengo más cojones que Superman. ¡Váyese a su madre, hueputa! Cuidado, que estamos en el aire en estos momentos. ¿Que me queda de mi madre? ¡Váyese a su madre, hueputa! Tú me decís, la mía está enterada hace tiempo, que es la suya. ¿Qué mierda dedico a la que usted quiere? Yo quiero cualquiera ahí que sea por un maricón como usted. No, 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 el que viene ahora es dedicado a las putas sucias del barrio suyo allá. Pues se lo dedico a usted también. ¡Váyese al carajo, hueputa, ya ahí lo tiene! Yo no soy fácil, pero te chupo el nuevo primer día. ¡Váyese al carajo, hueputa, 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 hueputa! ¡Váyese al carajo, hueputa, 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 hueputa! ¡Váyese al carajo, hueputa, 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 hu�oeh! ¡Empújamelo completo! Muévete, muévete, be bellaqueo, muévete, be bellaqueo, muévete, muévete, be bellaqueo, enemigo, voy pa' allá, dale y le canta, le canta a la girl, a que le gusta el vacilar, ahora me hizo un estilo bien criminal, que vengo yo a tirar, oye eso, que te traiga eso, y la guerra a mi me pidió, que le canta a la chiamón, sigue para adelante, nunca para atrás, ni pa' coger el impulso, si no te quedas atrás, bien atrás, bien atrás, soy un criminal, y el marzo cruz vengo a representar, este gano no quiere batibar, busca una guerra pa' ponerla a vacilar, 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 enemigo, voy pa' allá, te invito a bailar, ven, no podrás parar, solo ven, te invito a bailar, ven, no podrás parar, solo ven, te invito a bailar, 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 te invito a bailar, ven, no podrás parar, solo ven, te invito a bailar, ven, no podrás parar, solo ven, te invito a bailar, te invito a bailar, a base de tu vida, y beber, hasta placer, la sed de sexo que había, que desplacer, te displacer, y más de mil venías, fantasías, felicidad, y yo sé que una lista, no quieres amor, quieres pasión y sexo todos los días, llevarte a mi cama y hacerte mía, no quieres amor, quieres pasión y sexo todos los días, llevarte a mi cama y hacerte mía, mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo, no me hable y no me diga nada, siéntelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo, no hablo y no digo nada, siéntelo, un beso de boca a boca percibe y me aroma, en algo que provoca que te vuelvas ya loca, cuando estamos a solas, los dos en la cama, dime cuenta tu mañana, que es de la que me amas, te pido esta noche, son siempre... Antes que nada, antes que todo, antes que nada, antes que, antes que, antes que, antes que, antes que, antes que todo, antes que nada, le mando un saludo a todo el que fuma marihuana, le mando un saludo a todo el que fuma marihuana, a todo el que está en la disco ya que no ha apagado la entrada, yo quiero que ella sepa que Chesina esta en la fama, métele bellaco chiglin y dice... Este es Chesina que viene a cantarte, de Brotín se habla de que yo vengo a hablarte, para que tu sepas quien es esa persona, de la mujer que habla es una ginchaculona, no es madona, tampoco es rinchacona, de la que estoy hablando es de Brotín se habla y digo Brotín, 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 Brotín... Mírenme como un humilde se revela, el general, el capo de la vieja escuela, de la tiraera, donde nacieron los pilares, Daddy Yankee Cruz, broma más en estelares... Ey, Ayala no te envuelvas, son pocos en tus corillos que de corazón te llevan, cuando no tenías belly, ni chavo, ni prendas, yo te saqué del fango con mi tiraera, sigo tranquilo, humilde y respetado, cuántas veces me has botao, jarecito y activado... Quieres sembrar el miedo como ya te ríe... Aquí es que yo la canto, desde la isla del El Canto, desde el Cartel Record... ¿Qué pasó papi? Sigue con tus percos, feca, a mí no me interesa con quién tú andes, gallina turuleca... Aquí yo me meto, violento, papi, cien por ciento, quizá llanito, que esto está llano... Pa' los monos como tú, tengo un peine de banana, oíste, tengo el trofeo... Tú quieres este guineo, compre hace plomo, se acabó la pista... ¡Gracias! ¡Gracias!